Buenas a todas, todos y todos, y no prefecta a Sánchez, soy políticamente discusión. La pregunta para Tatiana, yo entiendo que Tatiana viene acá más en el plano de lo personal, a contarle su historia, pero también es claro que mi invitación dice a Tatiana Mayor, que también te pone en otro escenario. Tú como una persona, digamos, que vive de primera mano las experiencias de Tatiana, pero también has conocido la experiencia de mujeres y tan masculinas, cuya experiencia no está marcada por lo que tú planteabas en el juicio, yo lo tuve todo, ahí mi compañía, mi compañía, mi pregunta es, tú desde la institución, siendo funcionalidad del Estado, y estando en el marco del plan de desarrollo de voluntad humana, que claramente tiene una puesta de trabajo hacia los derechos de los sectores LGBTI, también sabiendo y conociendo que al interior de estas instituciones del juicio, se han presentado vulneraciones de derechos hacia personas de los sectores LGBTI, que específicamente hombres y mujeres trans, mi pregunta es, Tatiana Mayor, una ciudadana, pero también una funcionaria, y esto se lo haría cualquier persona, funcionaria, que haya venido independiente de que fuera de los sectores humanos, pero aquí tiene una implicación en que tú seas de los sectores, así tú no te denomines una persona activista del tema LGBT. ¿Cómo Tatiana Piñera desde allá? Muy en este contexto que se ha planteado, ha hecho incidencia, no sólo para que la institución sí reconozca que ha vulnerado los derechos de las personas vinculadas a la misma institución, porque hace parte de los sectores LGBTI, pero también cómo Tatiana ha logrado incidir en actos de reparación para estas personas. Muchas gracias y también celebro la pregunta, además como consejera consultiva, que eres en este momento donde el consejo consultivo debe ser ese órgano asesor del alcalde mayor. Yo fui consejera consultiva y conozco las debilidades de ese espacio. Uno muchas veces se queda en sueños y que no es fácil porque es muchas veces más que el nombre nomás, asesora al alcalde mayor. En efecto, la invitación que me hicieron fue como Tatiana Piñeros, como directora corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, que, como lo decía, y bueno, lo decía que no como activista, porque pues me queda muy grande eso de los activistas, se ponen, viven con eso, las 24 horas del día están en función de esa población a la que representan, por la que están trabajando, por la que muchas veces ponen su misma vida. No, yo no lo he hecho. Pero también como mi trabajo, siempre lo he hecho, no he trabajado en temas LGBT. Mi trabajo son los temas administrativos de la alcaldía mayor. Y yo molesto cuando digo, por ejemplo, soy la ama de casa de la alcaldía mayor. ¿En qué sentido? En que yo tengo que velar por que todo lo administrativo de la alcaldía mayor funcione. Entonces, como lo decía la Edileza, no trabajo en temas LGBT, pero como hago parte de los temas LGBT, entonces me ha tocado. Y ya, por ejemplo, soy un referente en la solo Secretaría General, entonces, pero mira lo perverso que es ese juego. Ah, como la directora corporativa es trans, entonces lo LGBT, chutémoslo a la dirección corporativa. ¿Dónde qué tiene que ver? ¿Por qué no se lo ha chutado? Valga la palabra. ¿En otras oportunidades? ¿Por qué ahorita? Ah, porque yo soy trans. Y mañana cuando ya salga de la Secretaría General, ¿quién lo va a asumir? ¿A dónde lo vamos a pasar? Entonces, aquí para de pronto poner en contexto del por qué desde mi trabajo al tema LGBT pues no ha sido mi centro y demás. ¿Cómo he podido incidir? ¿O qué he podido apoyar? Como hay una política pública, ¿cierto? Que está en cabeza de la Dirección de Diversidad Sexual, este gobierno creó la subdirección LGBT o de asuntos LGBT en la Secretaría de Integración que ya lo que sí hace es aterrizar y territorializar esa política pública que está ahí, es ir al territorio, es mirar la gente y quién es y la caracterización y demás, ¿cierto? Lo que he podido hacer es como ser ese puente en la Secretaría General con el alcalde mayor para lo que se necesite de los avances. Y por eso es que digo, falta, y claro que falta mucho. Y se los decía en una reunión en la que tenía con sectores LGBT, pero nos faltan y necesitamos precisamente a las personas que como tú pertenecen a los sectores y verdaderamente sí trabajan y en este momento tú como consejera consultiva representas, ¿cierto? Porque te eligieron, te eligieron las organizaciones y está representando y en un momento te sientas con el alcalde mayor, te sientas con secretarios a decir la situación de nosotros está así y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Y se los decía, nosotros como administración necesitamos de eso, necesitamos de qué hacer. Se lo decía Diana Navarro, también una consejera consultiva, donde, claro, han formulado propuestas y nosotros desde el distrito de verdad que no sabemos cómo hacerlo. Y lo digo yo nosotros, pero pues en otros terrenos. Pero digamos que para allá lo que tiene que ver con los sectores LGBT, no se sabe cómo hacer. ¿Cómo se puede hacer? Pues con la ayuda y con el apoyo de las personas de los sectores que nos digan cómo hacerlo. Entonces, ¿los mecanismos de participación están sirviendo? ¿Sí sirven? ¿No sirven? ¿O está todo a oído solamente? ¿De pronto llega a una determinada parte, a los promotores o no sé a dónde y ahí queda? ¿O ya cuando llega muy arriba entonces queda en el alcalde mayor o más y los secretarios, por ejemplo, lo dejan ahí? Que era una de mis observaciones, obviamente yo no intervení el día de la posesión del consejo consultivo y era por qué no había secretarios en la posesión. Si son las cabezas de los sectores, deben estar ahí. Si verdaderamente queremos tener un impacto. Ser ese canal entre las dos áreas que trabajan el tema de la política LGBT y pues el alcalde mayor, digamos que nos permitió tener el decreto que ya el acuerdo como tal, pues que viene desde 2007, ya con el decreto nosotros es aterrizar más de las acciones puntuales. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan los sectores? Ese fue un tema casi que de cabildeo, casi de estar ahí, que se logró gracias a la cercanía que teníamos, pues por yo estar en la alcaldía mayor como tal. Pero sí nos hace falta. ¿Qué acciones de reparación? Tengo que decirlo, hubo una de unas antes, bueno, perdón, integración social queda en el antiguo Hotel Hilton, en el San Martín y a dos compañeras de la sub-LGBT, lesbianas, ellas sí que iban cogidas de la mano y se dieron un beso, entonces las abordaron, no basta que por favor, en el centro comercial. No, pero yo la verdad nunca he visto que una pareja heterosexual, por ejemplo, se lo haga. Entonces, como directora corporativa y si de donde estamos nosotros, donde funciona la Secretaría General, pues obviamente tomar las acciones respecto a que hay. Aquí en Bogotá se puede ser y no puede ser, se puede ser el chapinero, como de pronto lo mencionaba la iglesia que anteriormente se había hecho afortunadamente chapinero, es tan diverso y donde pueden estar rooms de cabezas rapadas, en el parque de los hippies pueden converger diferentes tribus y poblaciones y eso es lo que enriquece a chapinero. Pero no se puede ser solamente en chapinero, definitivamente necesitamos que sea en Bogotá y necesitamos que sea en todos los espacios y no en espacios entonces de homosocialización donde sí se puede o nos podemos coger de la mano y demás. Entonces digamos que acciones de reparación faltan, y muchas, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es conocer, pero no conocer los casos de 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 voz o de comentarios sino verdaderamente donde están las denuncias donde están ¿cierto? De tal forma y qué vamos a hacer ante eso. ¿Cuántas hay? Por ejemplo, en los baños de la Secretaría de la Secretaría de Integración Social cuando comenzaron a llegar las mujeres trans habían comentarios de las mujeres trans deberían entrar a los baños a los baños de hombres o alguien alguna vez sugirió crear baños para las personas. Entonces, obvio, como directora corporativa pues esa no sé, o sea, no se podría tomar ni siquiera considerar porque definitivamente si se están reconociendo o nos estamos reconociendo como mujeres pues debemos habitar los espacios como mujeres igual con los hombres como hombres trans. pero entonces consejera, sí creo que se necesita definitivamente para que esto avance y avance en mayor en mayor de mayor prisa y de un impacto mayor del acompañamiento y de la posición de ustedes como organizaciones sociales para cómo lo tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer porque definitivamente no sabemos y eso tengo que reconocer y por eso lo digo porque muchas veces el alcalde mayor ha tenido una intención que se queda ahí en intención además porque él la hace desde su sentido entonces alguna vez decía tenemos que contratar a mujeres trans a mujeres trans a mujeres trans a mujeres trans lo decía y luego cuando se va y se ve que no es solamente la forma de contratar a mujeres trans es que estamos haciendo más porque listo las contratamos pero adicional se necesita otro tema de acompañamiento y muchas veces de deconstrucción de vida que necesitamos terminar ese proceso para que ahí sí las personas se puedan desarrollar o si no en efecto puede ser contrario puede ser contraproducente porque es como si las votáramos yo porque pues siempre he estado trabajando en temas pues administrativos y demás pero donde me hubieran llegado a votar a una boca de lobo una dirección corporativa de Secretaría de Integración que por ejemplo es tres veces de la General me comen o sea me comen viva y eso pasa entonces por ejemplo con mujeres trans porque si vamos a decir acciones afirmativas entonces contratemos a todos los hombres trans y no les hacemos esos acompañamientos se los comen vivos y después el efecto es contraproducente ah mire que no sirve no bien dejaron votar una serie de situaciones que definitivamente no es entonces el alcalde puede tener la mejor intención pero necesitamos ese acompañamiento de cómo hacerlo de cómo lo podemos hacer acciones reparativas entonces en efecto son muchas más y sé que son muchas muchas más pero sí creo que se necesita definitivamente los temas de estadísticas necesitamos trabajar cuántas vulneraciones ha habido por ejemplo dónde están esos casos quién los está manejando qué acciones estamos aprendiendo ante ello te tengo la respuesta pues imagínate que si a sus códigos han llegado los temas importantes que te sirva de canal y vuelvo y digo no es solo porque Tatiana sea de los sistemas no creo que si Tatiana no conoce esta información que voy a dar en este momento es importante que te sirva de canal porque vuelvo y repito no es solo porque sea de los sectores que le he hecho desde ahí es porque es una funcionaria de la voluntad humana que tiene una cuenta por los derechos humanos y también tiene presupuestos contempló presupuestos para la política pública LGBTI en Bogotá entonces Tatiana te cuento que si hay denuncias de muchas situaciones de vulneración de derechos de las instituciones muchas ¿cuántas? muchas son más de 20 ¿sí? y esas denuncias han sido radicadas a la alcaldía mayor a la personería a la procuraduría así que vamos que la procuraduría no va a estar nada hay que hacer la tarea ¿sí? se radicó a cuanta institución se pudo se radinar mejor de los y eso lleva ya y públicamente fueron publicadas hace más de un año ¿sí? es decir que la alcaldía sí tiene conocimiento ¿sí? y yo creo también que es importante que desde ahí salen ahora uno dice ¡ay! tenemos organizaciones sociales que dan acompañamiento como ciudadana considero que uno a las instituciones especialmente dejar sus seguimientos ¿sí? pero yo también creo que es una obligación de la institución y del Estado también buscar los medios para articular porque es que uno como sociedad civil se siente a veces hasta mendigando un espacio para articular y para hacer cosas y todo se queda en un discurso de vamos a hacer de qué tal de qué falta de qué todo y yo creo que tiene que estar un llamado de atención más fuerte ¿sí? más fuerte es que hay que ponerse los pantalones y las pantas con estas vulneraciones que han pasado en el interior y yo sé que hay intereses personales ahí del Consejo y con los cuales esto no se mueve pero si están las denuncias ¿sí? y están las personas de carne y hueso vulneradas pero este es el momento en que no ha habido respuesta ni reparación ni siquiera reconocimiento público de que si son vulneraciones de derechos que es lo inicial ni eso siquiera ha habido para las personas violentadas y vulneradas en estas instituciones de crisis ¿sí? entonces si eso no ha pasado ¿cuándo va a haber reparación? y a mí lo que me queda claro listo directamente necesito competencia ¿sí? y yo sí agradezco eso dejar como aquí he puesto que sí se están haciendo cosas que la sociedad civil no ha dejado de moverse con este tema que yo como consejera consultiva por el derecho a la vida y la seguridad me compete todo lo que tiene que ver con víctimas y también con el tema de la reparación pero también el tema de la no repetición y por eso en cada espacio donde yo voy hago estas denuncias que no solo son denuncias detrás hay acciones que se vienen haciendo hace más de un año de parte de organizaciones sociales y colectivas de los sectores en este tema ¿sí? y yo sí te digo también no necesito ser activista solo ser funcional pública y especialmente en este contexto del abogado humano te implica una responsabilidad también ¿sí? y pueda no ser directa pero si la hay ninguna responsabilidad política ¿sí? entonces nada era simplemente hacer esa claridad así es lamentablemente los funcionarios públicos tenemos tenemos las restricciones de yo no me puedo pasar a algo que no es de mi competencia porque enseguida llevo muy linda tan querida ella que nos quiera ayudar y demás llevo o sea lamentablemente a nosotros los funcionarios públicos solamente nos está permitido lo expresamente tácito en la ley no más a diferencia de como ciudadanos que nos está permitido lo que no nos está prohibido a nosotros nos está permitido lo que está expresamente permitido pero sí es cierto que hay una responsabilidad por eso he dicho que claro y yo atiendo y más cuando son de los sectores nuestros independientemente y por eso digo hago un tema de 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 por eso digo la ama de casa en la secretaría porque esa es mi función esa de hecho que es administrar ese presupuesto pero entonces es eso es de se necesita y se necesita saber estoy completamente consciente de ello pero también con la salvedad solamente puedo y abiertamente y poniéndole todo el pecho en lo que es mi competencia mi manual de funciones es lo único que a mí me permite donde yo me establecí ahí en comunicados, en lo que sea ahí llevo, porque lamentablemente por eso digo acá, yo estoy como Tatiana Piñeros y veo y dice historia de vida claro, de la alcaldía mayor, porque esa historia de vida aquí ha marcado es porque es una mujer trans en una dirección corporativa si no nadie conocía una dirección corporativa de hecho que siempre me preguntan, ¿qué hace una dirección corporativa? y nadie la conocía pero como fue una mujer trans dos o tres cosas que me parecen importantes uno efectivamente y todos lo sabemos procedemos de un proceso formativo estrictamente conservador y esa formación que hemos recibido en la escuela, en el colegio en la universidad y demás espacios nos han hecho desafortunadamente tampoco acordes con las realidades y las transformaciones que están viviendo la sociedad el país y los nuevos entendimientos y los nuevos saberes afortunadamente nos acompaña la universidad pedagógica gran parte de su cuerpo docente sería importante Tatiana y un poco para la discusión que vamos a tener en la tarde es ¿cuáles tienen que ser esas transformaciones desde la academia a futuro con cómo debemos enfrentar las realidades que estamos viviendo y los nuevos reconocimientos en materia de derechos porque si bien es cierto tú lo planteaste algunos padres de familia en el momento tú dices mire vamos a vincular este grupo de niños pero entonces en las reuniones de padres de familia ellos vienen con sus dos padres o con sus dos madres inmediatamente el padre de familia todo esperaba y se va a poner por ahí y se va a poner por ahí es como desde la academia desde nuestros propios espacios sociales efectivamente podemos incidir en esos procesos de transformación que independiente del esfuerzo que está haciendo cada una de las organizaciones sociales de LGTBI y demás también desde la sociedad desde la comunidad podemos aportar ese hubo lo primero y en segunda medida la noche de la noche tuve la fortuna me invitaron unos amigos a participar en el lanzamiento de un estudio que hizo la Universidad de Los Ángeles con USAID y Colombia Diversa a Colombia Diversa y Colombia Diversa disculpe pero fue en el auditorio donde efectivamente nos lograron mostrar que existen unos crímenes por prejuicio y que esos crímenes por prejuicio en ocasiones también pasa como en las películas y es todos trasegamos sobre los cadáveres pero no hacemos ni le damos la relevancia que realmente tienen estos hechos ¿cómo visibilizar? ¿cómo visibilizar? no solo en el espacio interno no solo en el hogar propio de la familia de la población y la sociedad y cómo esa visibilización efectivamente puede sensibilizar al gran entorno una de las compañeras que intervino decía lo expresaba sabiamente cuando se asesinan tan sencillamente los medios de comunicación no lo sacan jamás lo sacan pero bueno también desde luego debemos proponer por el respeto a la vida de estaquista ese sí sabe al otro día y nos trancan la avenida y todos nos esperamos o él y soy yo o una gente o un guerrillero en fin cómo también visibilizar y cómo no seguir permitiendo que estos crímenes por prejuicio se sigan dando y que queden en la más particular un tercer elemento que también logré percibir en la exposición de anoche de los compañeros que intervinieron tiene que ver con la transformación propia de la institución hay una queda casi que generalizada y lo hemos podido percibir en estos tres días las trabajadoras sexuales no trans sino todas las trabajadoras sexuales y adicionalmente anoche lo percibí lo sentía así con la población LGTBI y los trans en especial la institución no le brinda la garantía por el contrario se convierte en un agresor más y desafortunadamente y en eso también mea culpa nuestra culpa poco hemos invitado a las instituciones a que participen de estos espacios de discusión desde luego la universidad pedagógica para un siguiente espacio que podamos tener debe la policía venir debe enterarse debe saber que existen otras formas de hacer cumplir la ley sin necesidad de la represión es fundamentalmente eso y a ver si en las horas de la tarde tenemos unos tips para la discusión yo solamente quisiera aportar algo y las instituciones y en efecto la academia tiene una labor muy importante y son los temas de investigación ¿qué está haciendo la academia para cuál es la situación de para con base en esa investigación la academia cómo está enfrentando esas realidades y esas situaciones ¿cuántas universidades entonces en el país han tratado por ejemplo los temas estos temas ¿cómo está la situación de diversidad de prostitución ¿cuáles son? sea dentro de su tema de responsabilidad o sea verdaderamente para formular sean los proyectos las modificaciones a los PEL a los manuales que verdaderamente todo vengan cruzados ¿cierto? con las variables y hay un tema cuando tú decías por ejemplo de cómo visibilizar si nosotros lamentablemente y por eso le preguntaba también a la compañera ¿cuántos? si nosotros no metemos no incluimos las variables de diversidad cuando matan a una mujer trans la catalogan como matar a otro hombre entonces ¿cuántos hombres mataron este este semestre este año? ¿cuántas mujeres? o sea ¿cuántos de esos hombres son mujeres trans? ¿cuántas de esas mujeres son hombres trans? ¿cuántos de esos son hombres gays? porque como no está la de diversidad pues porque obviamente entonces ya está muerto y yo cómo voy a saber si era un hombre si este era gay o no y eso que nos permita después decir ¿hay qué porcentaje por ejemplo de ataques hacia una determinada población? y claro que los crímenes de odio de por prejuicio existen pero entonces lo que invisibilizamos es decir cuando el hombre gay mata a otro hombre gay entonces dicen no es que fue una riña entre amigos es eso pero no fue o perdón o cuando un hombre heterosexual mata a un gay por ser gay entonces no simplemente fue fue una riña no está la variable que fue un crimen de odio fue por su orientación sexual fue por su identidad como no existe pues obviamente no se reconoce no se cuantifica y no hay acciones al respecto y ya después me encantaría de pronto de verdad desde la academia como porque es un espacio muy importante además porque es que ustedes están formando a las personas que en el futuro o van a estar en los testamentos de decisión y demás o simplemente es el profesional que si se replican todos estos imaginarios que desde el colegio como lo decía el niño tiene que ser niño vestirse azul sentarse con los pies abiertos pues todos esos imaginarios en la universidad igual ustedes están formando ustedes van a formar a los dirigentes del país entonces la labor y la misión que tiene la academia es muy 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 grande ¿tú piensas algo? no ya gracias muchas gracias 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 bueno soy soy Juan Pablo Rolano funcionaria de la Universidad Pedagogía Nacional representante de padres y madres participa también tenemos reuniones en el alcalde y ustedes tienen una representación donde se han escuchado varias cosas representante de padres y madres me parece muy importante la palabra es cómo logramos que los rectores de los colegios ahorita con la reforma de los C no solamente mirando la aplicación de la ley que es la ley de la ley sino también cómo se logra que se introduzcan en esa norma todo este sistema de madrid porque hay colegios que aceptan a los niños que ya no entran en el caso de los colegios los están atentando pero hay otros que los están rechazando sería importantísimo tener esta conversación directamente con el secretario de estación que es el que la secretaría de estación es que allí era mejor presidente pero segundo lo de la ley tristemente evidentemente el distrito no tiene una capacidad para hacer aplicación la ley porque la ley es a nivel nacional tendríamos que mirar desde lo nacional como la CDI la fiscalía y todos los sectores que controlan la experiencia llegáramos a implementar que se respeten los derechos de las personas que son de el eje CDI y que los respetos nosotros debemos aprender a respetar a mí me gustaba trabajar asentrar en las situaciones pero en los espacios que he estado que he aprendido a su partido en la sala de nace que no lo he visto que haya hecho la situación social y sería bueno que su consejera hiciera toda esta denuncia sobre la experiencia tiene un límite se nos puede hacer pero las personas que se necesitan en defender deben defender que si nosotros dentro en este consejo social es el tema de la mujer podrían exigir que el proceso de política social fuera el tema del interés para que ustedes hagan su denuncia y reclamen sus derechos porque el distrito sí está impuesto en el término de los estados el distrito que le ha dado los derechos que ustedes pero ustedes también tienen que reclamar y habrían sentido con la sociedad gracias ya para terminar lo siguiente es importante siempre reconocer que en el estado colombiano desde la misma constitución y las leyes existen mecanismos y recursos para garantizar los derechos sin embargo digamos lo propicio de este tipo de encuentros encontramos que las realidades son otras que la vulneración de derechos es permanente y más la población del NBI es una población normalmente excluida discriminada donde hay una parte digamos para el debate de la tarde la importancia de la academia y de las demás instituciones para la protección de las poblaciones del NBI no hay por ejemplo ahorita el debate nacional acerca de las cárceles y cuántas cárceles necesita el país porque ya no caben estos reos pero las condiciones que vive la población del NBI en los presidios es enormemente deprimente y ese es un debate que se debe dar toda la sociedad lo mismo pasa con la invisibilización y los abusos policiales pero nosotros como sociedad civil debemos propender por unos medios de información y unos sistemas de información más eficaces más oportunos para mirar cómo se logra generar y transformar un aspecto esencial que es la cultura de los colombianos para entender comprender ser activos en este tipo de políticas y más o menos en la tarde creo que abordará estos temas la doctora Giovanna el doctor Carlos Gámez hablarán algunos aspectos de ellos para continuar con nuestra agenda que a veces nos molesta digamos el tema del cumplimiento del horario pero es necesario vamos al refrigerio dos casas a la salida de este recinto ya encontramos el lugar del refrigerio y los avisos parroquiales que nos dicen para para el tema de la parte logística de todo el seminario buenos días a todos y a todas de acuerdo con el espacio académico también es importante mencionar que este esfuerzo académico se construye en el marco del convenio CAS 209 que se construye con los recursos administrados por el fondo de desarrollo local de la alcaldía local de Kennedy en convenio con la corporación para el desarrollo social y humano SER en cabeza del doctor Alexander Rojas que está por allá en San Juan y en alianza estratégica con la universidad pedagógica bajo la coordinación del doctor Roberto Medina que nos ha apoyado para este evento los invitamos y las invitamos cordialmente a que visiten nuestra página web que es www.corporacioncer.org dentro del marco del convenio también es importante invitarlos a que participen en con sus artículos o publicaciones opiniones intereses experiencias organizativas en las revistas digitales que se están construyendo específicamente para el sector del GTI también pueden visitarnos al correo electrónico ahí tienen ustedes lapiceros para que apunten nuestro correo electrónico que es inclusiónsocial1121 arroba gmail punto com y también recordarles que esta jornada como ustedes bien saben se va a certificar en esta alianza pero que además los estamos invitando a que participen en la segunda jornada que se va a realizar el día 31 de julio en territorio específicamente como ustedes saben los recursos son de la alcaldía local de Kennedy es importante que visiten y estas experiencias también se lleven se van a llevar en la alianza con la universidad a territorio por eso los estamos invitando el día 31 de julio de 8 a 12 del día en el CDC de Italia es muy fácil llegar es el calle en el CDC una avenida Villavicencio es muy fácil llegar y ya en términos logísticos para que ustedes pasen a su refrigerio por favor como ustedes pueden ver les entrego una carpeta en esa carpeta ustedes van a encontrar una tirilla de color naranja que dice refrigerio las personas que tienen esa carpeta por favor arrancan la tirilla y pasan directamente aquí a la derecha para que tomen su refrigerio las personas que no lo tengan de manera organizada hagan la fila se acerquen a la mesa y ahí les entregarán la tirilla para que también disfruten de su refrigerio por favor les pedimos que tomen 15 minutos de descanso y nos vemos aquí en lo más posible muchas gracias muchas gracias gracias la gente veíamos por ejemplo un ejemplo de transgenerista la persona que vino hace un instante era un hombre o su fisiología era de un hombre pero digamos que su transgénero el transgénerista es aquella persona que definitivamente se da como una mujer se viste como una mujer y digamos que en ese sentido el transgénero no solamente se ve en los en los homosexuales hay un ejemplo muy claro y es un docente de la universidad javeriana y este docente de la universidad javeriana es transgenerista pero su voz es de hombre sus comportamientos son de hombre pero simplemente él viste como mujer porque le agrada vestirse como mujer ¿sí? se siente bien vistiéndose como mujer no quiere decir eso ¿sí? que por el hecho de que se vista como mujer tiene una vida como cualquier otra persona tiene una familia tiene unas hijas ¿sí? y ello hace ¿sí? a que este tipo de personas también se les llame transgenerista entonces no es no solamente el tema de la homosexualidad juega en el transgénero ¿sí? 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 ahí es como para un poquito de claridad ¿sí? ¿sí? si una persona sea trans no necesariamente explica si sea homosexual o sea eso no es per se es decir personas trans si pueden tener una orientación sexual lesbian, homosexual, bisexual o passexual lo pese ¿sí? entonces esa es una claridad y otra vez como para ampliar el poco cuando hablamos de mujeres trans transgéneros algunas prefieren que se cumpliven como mujeres trans simplemente no todas una forma de ir como entendiendo un poco a que nos hacemos referencia es una persona que al nacer es asignada como hombre por tener un pelo ¿cierto? pero su sentido y su construcción se da hacia hacia los femeninos cuando hablamos de trans masculinos desde algunos hombres trans lo definen de esta manera ellas somos personas que al nacer fuimos asignadas como mujeres porque nacimos con una vulva pero nuestra expresión de género nuestro sentir de género no es ese en el que fuimos asignados esa es como la mejor forma se hablaba mucho de nacer en el cuerpo equivocado hay personas incluso trans que lo manejan nacen en un cuerpo equivocado pero hay personas también trans masculinas y mujeres trans que plantean que los equivocados pero es la sociedad es la sociedad y no sus cuerpos y están también un poco reivindicando sus propios cuerpos y diciendo lo siento pero mi cuerpo yo no nací en un cuerpo equivocado nací en una sociedad equivocada entonces también como para que se amplíen porque estos suelen ser términos muy rígidos pero realmente eso no es lo que esto ya ha trascendido ya las discusiones están más hacia otro nivel entonces para un primer espacio puede servir de algo pero lo que hacen ahora es estos términos es que siguen marcando y siendo rígido en todo lo que explica lo diverso no una persona que según esta determinación es transexual ella se siente transexual entonces es como también tener esa claridad esto es flexible esto es abierto esto se transforma todo el tiempo y lo importante es entender eso esto no es rígido y cada quien va haciendo su propia construcción personal dentro de eso de lo social entonces como para por eso también lo que decía ella pero es que hoy me siento hombre pero me siento mujer o no me siento hombre no me siento mujer y es barrio hoy me siento de manera femenina hoy me siento de manera masculina y es barrio es algo como planteaba Corporación Occión y en alguna entrevista que escuché una vez Diana Navarro de aquí llega una persona con barba y me dice que es mujer que es mujer así de sencillo pero para caso del principio de buena oferta no 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 lo digo en el sentido de no a ver lo digo no en ese sentido sino que sencillamente si tú me dices eso pues yo te creo que es así es más por el tema de respetar la soberanía del cuerpo del otro porque si tú te sientes así tú eres así y punto es como tú habitas el cuerpo y ya no es como hablas de creo pero es interés como un niño no o sea yo soy un hombre en ese momento si yo quiero serlo porque así es así es mi cuerpo y es valido en todos los sentidos si claro que si muchas gracias bueno continuemos Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud en el año 1992 dejó esa conducta de homosexualidad de ser patológico si y la incluyó dentro de una opción sexual vamos a mirar entonces esa normativa internacional y unos casos específicos en donde a partir de esa norma internacional en Colombia se ha por vinculación de derechos humanos se ha tratado el tema en la Corte Constitucional entonces iniciamos con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ¿sí? en donde en el año 2007 se adoptan los principios de Johnny Carta dime los empleos de la Carta no son un documento oficial de Naciones Unidas no han sido reconocidos bajo ninguna resolución de las Naciones Unidas son documentos de sociedad civil que se está proponiendo como un estándar internacional pero por la oposición del bloque de países musulmanes se le ha negado que sea un documento validado internacional claro mira si tú te das cuenta tenemos este paréntesis que contiene unos estándares corazón perfecto es que adopta entonces hay un error conceptual porque no es internacional no hay perfecto bueno entonces en ese sentido lo miramos desde ese punto de vista ¿sí? contiene esos estándares ¿sí? en donde se protegen esos derechos de la población LGBT y eso pues es lo que por lo menos da un inicio y una cabida a la reclamación de los derechos de la población LGBT de otro lado tenemos la organización de Estados Americanos en el año 2008 la resolución 2435 sobre los derechos humanos orientación sexual y identidad de género si nosotros nos damos cuenta por ejemplo Colombia ha sido uno de los estados en donde ha reconocido la convención americana de derechos humanos en su efecto pues nosotros también clasificamos cada una de las convenciones ¿sí? y de las resoluciones que acoge la OEA en materia de derechos humanos por ello y a partir de allí entonces también miramos esa normativa internacional que nos da cabida para que se empiecen a hacer esas reclamaciones de derechos humanos no obstante quiero mirar como esa parte de la actividad y el activismo que han tenido la población LGBTI a nivel mundial ¿sí? estas marchas también han conseguido que así como los derechos de la mujer así como muchos otros derechos esas marchas son las que nos dan esa problemática y el estado se da cuenta de esa problemática que tenemos en esta materia entonces eso también nos ha ayudado mucho para que sean reconocidos estos derechos un caso de gran relevancia a nivel internacional los voy a contar rápidamente es un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Karen Atala versus Chile ¿qué pasó en este caso? resulta que ella tenía un hogar tenía una familia tenía un esposo tenía unas hijas pero a través del tiempo ¿sí? su condición de lesbiana le dio la opción de separarse y entra el conflicto de los hijos entonces ¿cómo maneja la Corte Interamericana esta parte de tutoría de los hijos? independientemente de su condición ¿sí? de su orientación entonces podemos mirarla que en ese momento de su orientación podemos mirar que el hecho de su orientación sexual no la hace que tenga o que deje ¿sí? esos derechos que tienen como madre sobre sus hijos entonces este caso fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese orden de ideas lo que se estaba reclamando era la tutoría de sus hijos entonces el padre decía efectivamente que él no podía dejarle sus hijos ni la formación de sus hijos de sus hijas porque son dos niñas a una lesbiana ¿sí? entonces eso fue un boom y fue el primer caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia cuéntame nos caen dos cositas en la anterior diapositiva mencionaba la primera resolución que hubo por parte de la Atamblea General hasta el momento se han hecho siete la última que se aprobó en Paraguay las resoluciones no tienen carácter jurídico vinculante pero sirven como criterio interpretativo por los países internacionales entonces hay que hacer una diferenciación y también está la Convención Americana para la administración de toda forma de discriminación que el Estado colombiano aún no ha ratificado y que deberemos con todos y todas campañas para que afirmara lo más pronto posible y el caso de Karen Atala lo que sucede y por qué llega a la Corte Interamericana es porque la Corte Suprema chilena después de haber sufrido todo el debido proceso al interior le decía cuatro cosas uno las parejas del mismo sexo no le garantizan la misma protección ¿Quieres ayudarme con mi ponencia? Sí que ven no, no, no dale, dale ven pero porque si es así lo más lógico es que si te des un poquito más de conocimiento y más precisión sobre el tema entonces lo más lógico es que yo te invito yo creo que acá lo podemos hacer y yo creo que es interesante hacer con este paréntesis y que la Corporación CER tiene este convenio con la Alcaldía y son ustedes los que han estado como preparándose y organizándose para tener esta charla yo quería hacerlo antes de su ponencia pero creo que en este momento la primera ponencia que escuchamos esta mañana nos habla de nuestras inclinaciones y nuestras preferencias sexuales no de nuestra orientación sexual como lo hizo la doctora entonces doctora yo le quiero contar que no es una inclinación porque los árboles crecen rectos y a veces inclinan entonces la orientación sexual no es una desviación no es una perversión no es una perversión que pena no, no, no lo digo de verdad en público lo dice tal vez desde el marco de la conferencia pero tiene usted toda la razón el lenguaje humaniza así que le pidió disculpas públicas fue realmente en el marco de la charla pero no con intención pero bueno muchas gracias por la aclaración pero no y lo otro es eso es que la preparación de todos estos temas pues implica eso como leernos las cosas armar las presentaciones los convenios que se hacen entre el distrito y las organizaciones privadas tienen ese estándar de calidad entonces yo con mucho gusto te podría apoyar en otro momento a la corporación para poder ampliar eso pero nunca tampoco quisiera interferir en la forma como lo que hacen lo otro es que nos pensemos también como asistentes pues quienes somos si somos defensores de derechos humanos si somos comunidad que nos estamos interesando en Kennedy por trabajar estos temas también como podemos exigir de la ponencia un lenguaje que esté más orientado a nuestra necesidad para nosotros trabajamos en organizaciones hay unos conocimientos previos y quisiéramos ver más es cuando se nos violan nuestros derechos que podemos hacer como presentar la denuncia por discriminación como poder denunciar un maltrato tú dices que desde 2005 hay jurisprudencia que antes de eso no se hablaba desde 1993 hay unas líneas jurisprudenciales en la Corte Constitucional que nos dan esa vista para decirnos la Constitución del 91 nos prometió que todos en Colombia podemos tener un libre desarrollo de nuestra personalidad no claro de acuerdo de acuerdo a ver vamos a mirarlo desde el punto de vista porque es que sí vamos a mirar a ver igual como su mente también hizo su pregunta ponencia entonces pensé que también podíamos intervenir y alargarnos un poco pero digamos al final de las intervenciones hasta el momento hemos tenido que los errores lo que está diciendo es muy válido no claro totalmente hay algunas imprecisiones yo lo comparto y me parece que al final digamos podríamos como mujer todos para también para no acortir la conferencista yo creo que es parte del respeto a la fluir no es fácil que todas las personas se interesen por estos temas pero que jueves en la academia se interesen por estos temas entonces creo que parte de esto es como el respeto para poder llegar a una articulación y que las memorias creen no soy preferente no también respeto en que nosotros como ciudadanos si tenemos un proyecto de inversión local tengamos una muy buena calidad sino que se nos está prestando y si yo quiero que hablemos del respeto yo lamento haber hecho la interrupción un poco larga pero es que la venía acumulando yo creo que también hay un contexto uno no puede decir que todo tiene que esperar hasta el final cuando hay imprecisiones que hay que corregir en el momento o ajustar en el momento yo creo que hay imprecisiones que para nosotros como sectores hay que hacer en el momento si alguna de las personas que está aquí se va se quedó sin la precisión y eso para nosotros es importante también ese es el contexto de que estamos hablando hay cosas que no se pueden dejar para el final hay cosas que hay que hacer y yo creo que uno cuando está en la academia si algo enseña la academia más en el tema de los pedagógicos que estamos en el contexto de la universidad pedagógica es la apertura y yo creo que aquí el elemento uno puede decir primero mayor es vez y segundo es la apertura la academia nos habla de esa apertura y eso hay que ponerlo en práctica y es un llamado también a la próxima vez y va a estar más preparada y va a estar y va a ser va a tener menos interrupción claro eso es un proceso de aprendizaje porque nosotros como sectores no podemos permitir la impresión que a nosotros nos afectan en nuestra vida cotidiana y que parten del lenguaje entonces esto es como el llamado y yo creo que esto es de parte del proceso que bonito que las cosas sean más habladas y menos formadas sí y lo ideal es eso obviamente las espaldas se generan es para eso la gente aquí en arquitectura creo que eso no puede ser un elemento válido cuando se está hablando de derechos humanos continuemos si por favor bueno iniciamos entonces hablábamos esa normativa interna bueno la normativa internacional ya me recuerda su nombre por favor Jorge Jorge ya nos ilustró un poco más acerca del caso antes de la corriente americana de derechos humanos quiere decir que no obstante es bueno precisar que antes de que un caso vaya a la corte interamericana de derechos humanos se tiene que hacer un proceso interno y si ese proceso interno o ese procedimiento interno dentro de cada país no funciona y se violan derechos humanos por ello es que la corte conoce de cada uno de esos casos ¿sí? pero si nos vamos a extender en ese tema del sistema interamericano porque ya entraríamos a mirar en el sistema interamericano de derechos humanos pues no va hacia este momento quizá más adelante podamos mirarlo con un caso específico en materia de violación de derechos humanos de la población LGBTI y si en dado caso llegara a la corte interamericana de derechos humanos ¿cuál sería su procedimiento? en el año 1991 tenemos la constitución política de Colombia allí se da una serie o un catálogo de derechos en donde el primer derecho que van a reclamar ustedes es la libre personalidad ¿sí? y que a raíz de la constitución del 91 se empiezan a desarrollar cada uno de estos artículos y los empieza a desarrollar la corte constitucional ¿sí? bajo la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad yo soy quien quiero ser ¿sí? de otra parte tenemos que teniendo en cuenta esa parte de la constitución política miramos en el año 2000 que el código penal también tendría que ser reformado en ese sentido ¿sí? entonces vamos a mirar que en el código penal se da un agravante por esa orientación sexual pero ¿hacia qué se da ese agravante? ¿sí? el código penal nos está diciendo se da ese agravante donde por delitos que se den en casos de orientación sexual se daría un agravante a esa persona que cometa ese delito en el año 2001 la Corte Suprema de Justicia inserta dentro del código penitenciario y carcelario la visita conyugal entonces ¿qué quiere decir? que allí ya estamos haciendo un reconocimiento no obstante a ello ¿sí? vamos a mirar esa línea jurisprudencial o por lo menos esas sentencias que dieron lugar a la reclamación de los derechos y donde se hicieron extensivos estos derechos a las parejas del mismo sexo empezamos desde el año 2007 ¿sí? ya empieza la Corte Constitucional evolucionar en esta materia y las sentencias que tenemos ¿sí? se dan la primera sentencia fue la C065 del 2007 ¿sí? es una sentencia fundadora y allí es donde empezamos a mirar en esa serie de derechos que vamos a mirar la unión marital de hecho se consiguió por extensión y la ley 54 del 90 es la ley que regula la unión marital de hecho entre parejas heterosexuales ¿sí? entonces la sentencia de la Corte Constitucional da la extensión para que exista esa unión marital entre parejas del mismo sexo igualmente la Corte Constitucional ¿sí? eh ha extendido los derechos en materia de seguridad social de pensión eh las fuerzas militares eh han estado pendientes de este tema porque allí es donde también se han violado los derechos a las parejas del mismo sexo entonces eh las fuerzas militares eh por su rigurosidad y su eh sentido de mando pues ha tenido un poquito de inconvenientes esta materia eh en este sector de la población entonces allí también se ha manejado esa serie de situaciones y también eh las políticas públicas dan hacia eh la inclusión y hacia el reconocimiento de las parejas del mismo sexo eh en cada una de estas instituciones aquí miramos por ejemplo los funcionarios públicos cuando hacen un juramento de posesión deberán también juramentar eh su pareja homosexual en caso de tenerla ¿sí? Entonces allí también miramos eh esa inclusión que se les da después de tanta lucha que ha tenido y después de tanto traslegar eh en materia de los derechos de la población LGBTI nos damos cuenta que efectivamente hay un resultado ¿sí? y es que efectivamente la Corte Constitucional da lugar a ese matrimonio civil quien la puede ejercer la persona que requiera hacerlo le da la competencia a los juzgados de familia y a los juzgados civiles municipales el primer matrimonio que hubo en Colombia en materia civil fue en este juzgado 67 civil municipal entonces se declaró civilmente casados a dos hombres que decidieron realizar bajo esta normativa ¿sí? pues miramos que la última sentencia de la Corte Constitucional lo que hizo fue dar un espacio para que el Congreso legislara ¿sí? cosa que no ha hecho ni va a hacer entonces en ese orden de ideas hasta el momento no lo ha hecho y pues esperemos que en este instante por lo menos ya el Congreso dé esa opción de la presentación de las leyes para que sean promulgados en ese orden de ideas ya les puedo abrir las preguntas y adicional pues Jorge acá nos quiere hacer una intervención porque pues él es apasionadísimo con sus temas se le nota obviamente mil excusas por si obviamente las imprecisiones quizás si de una u otra manera se dieron pero pues igual creo que somos seres humanos y pues ahí estamos para corregirlo ¿no? Jorge te invito a que por favor si quieres pases y mides tu intervención en el tema está abierto para las personas que claro que hay que aclarar varias cosas ¿no? y es que así como tenemos las personas que también han trabajado en esta temática y que como lo decía una trabajadora sexual no sé qué diferencia ahora entre el activista y el militante entonces la trabajadora sexual nos hacía ese gran aporte que quién es el activista y quién es el militante ¿no? entonces militantes son las personas que están paso a paso ¿sí? con todo este proceso y se han llevado a ese mismo fin y se han conseguido ese fin determinado de la recuperación de esos derechos ahora ¿cuál es el tema de cómo se debe garantizar o por lo menos qué base tienen ustedes para que se les garantice cada uno de estos derechos ¿cierto? que son violados o que son vulnerados entonces para ello tenemos una serie de acciones ¿sí? ¿tenemos un acceso a la justicia? ¿funciona o no funciona de una u otra manera? ¿sí? no podemos generalizar ¿sí? porque el tema de generalizar la justicia pues me parecería algo irresponsable ¿no? no todos los juzgados funcionan de la misma manera pero de todas maneras los funcionarios hacen lo que realmente se puede en esta materia y que pues no todos no colaboran de la misma forma ¿no? pero pues igual la justicia está el acceso a la justicia es un derecho constitucional y me imagino que cualquiera de ustedes ha accedido a ello ¿preguntas? ¿aportes? Juan va arranquemos como de la sentencia 577 del 2011 es el resultado de una denuncia de una demanda que hace un ciudadano colombiano apoyado por otras personas diciendo mire según la constitución colombiana todos somos libres iguales y tenemos la misma protección ante la ley pero el código civil dice que el matrimonio nada más puede ser entre hombres y mujeres entonces la corte empieza a estudiar esto y dice vean yo lo que siento es que las personas del LGBTI están en una situación de desprotección por la ley el estado colombiano los tiene un déficit de protección por lo tanto yo tengo una jurisprudencia que he comenzado a hacer desde más o menos el 2004 2006 en la que he venido diciendo que una pareja del mismo sexo va por la unión marital de hecho tiene los mismos niveles o sea que si acá hay algún chico o chica desde el ano gay y tiene su pareja y se quieren casar o quieren formalizar una unión de hecho después de dos años de convivencia tiene la misma protección por la ley lo que dice es yo no puedo entrar a discutir este caso del matrimonio y le paso la chivonita al Congreso de la República y le fija hasta el 20 de junio en el 2013 para que saque una ley en la cual bajo ese mínimo que le ha fijado la Corte diga si las personas en la República nos podemos casar en Colombia deja una puerta abierta dice tienen que crear como ven ahí en la resolución del juzgado civil municipal hay un contrato solemne que se debe formalizar entonces el Congreso empieza a debatir yo lo soy tan feminista de que nunca lo va a hacer pero hasta el momento no lo ha hecho y entonces la Corte dice si eso no sucede si el Congreso no legisla hasta esta fecha al día siguiente todas las personas del LGBTI podrían ir ante un juez o notario y solemnizar esa unión que tienen eso ha generado un problema porque en Colombia los contratos solemnes entre las personas nada más pueden ser dos el matrimonio civil o el matrimonio religioso no hay una tercera opción algunos jueces dijeron yo no entro a decirse el matrimonio digo es una unión solemne esta hay que recordar que estas decisiones de los jueces de los notarios han sido perseguidas sistemáticamente por el Procurador General de la Nación hay una base de datos en las cuales nosotros si nos vamos a casar la Procuraduría puede actuar de juicio de oficio y pedir todos los datos y hay una base en la Procuraduría en la quinta con quince donde dicen quienes se casaron quien los casó y donde está la copia de la sentencia en esa sentencia usted tiene sus nombres su cédula su dirección tiene un montón de datos entonces la pregunta es ¿por qué la Procuraduría hace eso? no tenemos respuesta la Constitución de 91 nos abrió muchas puertas en términos de igualdad y de reconocimiento por la ley pero también nos creó la Procuraduría que en ese momento nos está entorpeciendo se han logrado algunos matrimonios que están siendo impugnados por la Procuraduría pero aún así la lucha por la igualdad en ese plano sigue delimente el tema con el caso de la jueza Karen Natala es que la jueza como bien explicaba la ley está casada con un señor tiene sus hijas y en un momento dice oiga yo ya me cansé de vivir esta mentira voy a vivir abiertamente con mi pareja lesbiana y vamos a tener nuestras hijas entonces van a pelear la tutela ante un juez entonces empieza el juez a decir pero ¿cómo así? usted va a cuidar a sus hijas y ¿dónde está la figura paterna? ¿y qué va a pasar con esas niñas? se van a volver pervertidas y ¿cómo así? que hay una cosa y la constitución chilena no lo dice y bajo todos los argumentos el caso llega hasta la Corte Suprema y la jueza no cesa en su esfuerzo y se va ante la Comisión Interamericana la Comisión recibe el caso acusa demanda al Estado de Chile ante la Corte y en la Corte después del estudio la Corte dice mire el artículo 1.1 de la Convención Americana nos dice que todo ciudadano en un Estado que haya suscrito y ratificado la Convención debe garantizar la misma igualdad de todos y todas ante la ley entonces bajo ese principio y bajo la cláusula de no discriminación en el artículo 21 falla a favor de la jueza Karen Natalia y le devuelve la tutela diciendo algunas cosas uno que la igualdad ante la ley debe ser garantizada para cualquier persona sin importar su orientación sexual o su identidad de género que es un goy que mete la Corte Interamericana hay algún paréntesis las cortes las sentencias de la Corte nada más aplican para el Estado específico que se condena pero crea un estándar que es aplicable para cualquier Estado de la región es decir Colombia como parte de la Convención Americana está obligada a reconocer el estándar de la juez Karen Natalia ustedes saben que hay un caso de dos madres lesbianas en Medellín que están peleando también a su ser de sus hijas que llevan cuatro años esperando que la Corte Constitucional le falla que no le dice a la Corte acuérdese que ya tiene el caso de la juez Karen Natalia no hay misterio en interpretar bajo el bloque de constitucionalidad que la Constitución Política también debería reconocerle el derecho a que ellas tengan sus hijas pero los argumentos son los mismos que se escucharon en Chile lo segundo que dice es que un juez no puede partir de una presunción social para reconocerle a sus hijos la protección de sus hijos a una familia entonces Leidy nos explicaba ¿por qué lo hemos conseguido las personas LGBT todo por parte por vía de la Corte Constitucional? porque en el Congreso no encontramos una representación democrática porque la discusión democrática de mayorías no nos permite reconocernos como sujetos y sujetas de plenos derechos en el país entonces la Corte tiene que decir por vía de casos cómo amplía la protección de esa Constitución cómo hace específico lo que de manera tan general dice en su articulado entonces acá la Corte Interamericana le dice oiga, usted como juez no puede fallar en hechos o se tiene que fallar en derechos y la línea se la voy a fijar en esta sentencia lo otro que dice es hay una confusión en los roles entonces si no hay papás si no hay mamás los niños y niñas van a crecer como pervertidos y hay estudios de la Asociación Americana de Psicología que demuestran que eso es falso que los hijos e hijas crezcan con una familia al mismo sexo no los va a hacer homosexuales que es el temor de los conservadores entonces claro si dejamos que los homosexuales crien hijos pues toda la humanidad se vuelve homosexual y se acabó la raza humana pero le dice que eso es mentira y ahí por lo que tenemos casos emblemáticos donde ya hay familias del mismo sexo que han criado hijos que también son heterosexuales entonces la Corte le dice pilas con esas creencias que usted tiene y lo último que le dice es cuando usted tenga un caso de estos analice que el riesgo que corra el hijo de una pareja homosexual sea igual al riesgo que corramos de una pareja heterosexual ¿qué quiere decir eso? no toda pareja homosexual es estable no es violenta no es agresiva no es cuida a sus hijos como no toda familia heterosexual cumple ese modelo entonces haga un test de igualdad ante un caso similar la suposición que usted tenga analice si aplica también para las personas heterosexuales y si demuestra que es invadido entonces usted está en un prejuicio y esas son las líneas que son tan importantes en esta sentencia o sea que debemos conocer para decirle al Estado oiga acuérdese que somos parte de la convención americana que usted está obligado a cumplir con esos estándares y debería conocer y lo último es que los principios de Yogyakarta como decía hace un rato no son un documento oficial de Naciones Unidas pero ya Naciones Unidas a través de observaciones generales es decir órganos que están encargados de interpretar en los ejidos tratados dicen yo me puedo apoyar en estas definiciones para poder analizar hasta donde alcanza el derecho internacional y eso no es obligatorio pero un Estado que sí está comprometido con los derechos humanos que hace parte de la Organización de Naciones Unidas de la OEA como en el caso colombiano debería tomarlos en cuenta para eliminar las decisiones judiciales o en políticas públicas que tenga muchas gracias por último vamos a ver un video que también nos da como esa esa parte de sensibilidad sobre todo en la parte de los medios ¿no? ¿no? Gracias. 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 La primera tiene que ver con que efectivamente empezamos a reconocer que existen algunos desconocimientos por parte de la comunidad en general, la Corporación CERN desde luego, la ciudadanía en general desde luego y también la academia. Como son procesos en construcción, como tal lo han venido anotando todos quienes han participado no solamente hoy sino en los dos días anteriores, efectivamente nos obliga y obliga a la población fundamentalmente a estarnos actualizando a toda la comunidad. Ahora, si pueden existir, si pudo existir, algunos vacíos obedece a que efectivamente no hemos sido suficientemente socializados de los avances. Así como cuando no sabíamos leer o escribir, todos los días, día a día, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos y nuestros sobrinos nos decían que mamá se escribía, complique, tal siquiera. Por eso es importante, entonces, identificar cuáles pueden ser esos espacios del conocimiento que debemos ir empezando avanzando. Porque en este escenario no solamente hay población LGTBI, hay académicos, hay padres de familia que muy definitivamente de la localidad de que ellos tuvieron la posibilidad de asistir. Hay algunas otras personas de diversas partes de la ciudad y de diversos sectores poblacionales que efectivamente estábamos ávidos del conocimiento que nos pudo facilitar y que nos brindó muy lentamente la doctora, pero que sin lugar a dudas nos deja la enseñanza, que así como muy puntualmente me acerqué a la invitación que desarrolló ayer los compañeros que presentaron su informe y escuché con el mayor de los detenimientos, tomé los apuntes de rigor, de esa forma es como la podemos construir y podemos aprender toda la ciudadanía. Esas reflexiones que usted nos hace para, Jorge, efectivamente, darles el punto donde nosotros queremos llegar. No es fácil, y ustedes lo han sentido en carne propia, no es fácil hacernos entender frente a la diversidad, y mucho menos fácil frente a entornos comunitarios que desconocen o desconocemos plenamente los grandes avances que ha tenido el ejercicio y el trabajo muy sé sumo que viene desarrollando desde hace tiempo. La academia siempre ha estado, el cláusulo universitario y no solo de la pedagógica quien nos ofreció su saber, el trabajo se sumo que viene desarrollando, siempre ha estado abierta a contribuir en esas grandes transformaciones. Y por eso una de las preguntas que formulábamos en las horas de la mañana tenía que ver con cuáles tienen que ser esas grandes transformaciones al interior de la educación que nos permita reconocerlos como iguales. Agradecerle nuevamente, agradecerle a la compañera que ha hecho también tapaliosas intervenciones, y desde luego a la profesora, por los avances, las puntadas, de pronto no el vestido completo, de pronto no de la mejor elaboración, pero sí con la mejor de las voluntades. Es eso, seguidamente hay adicional una sesión de sensibilización por parte de un colectivo de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos van a compartir y que efectivamente aspiramos, de igual forma, tomemos con la mejor de las enseñanzas. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Diana Patricia Huerta, Trabajo en la licenciatura de Artes Sistémicas, y esta es una invitación a la construcción del cuerpo, precisamente hablando de esos temas educativos que se han puesto aquí, de cómo construimos el cuerpo como un territorio de derechos. Digamos que de algo que también hemos encontrado es que a veces hablar de estos temas del cuerpo como un territorio de derechos, pues se queda en eso en el discurso. Entonces, por eso nosotros siempre tratamos de hacer actividades que sean más prácticas, que nos permitan darnos ese tiempito que la vida moderna no nos permite para poder conocernos y poder hablar con nuestro propio cuerpo. La idea precisamente va a ser hablar, pero más enunciado entre todos aquí, con nuestro cuerpo, y para eso pues preparamos unas actividades. Yo lo realizo con un compañero, pues ahorita me imagino que llegará, pero la idea es que arranquemos esa pequeña sensibilización que nos permite adentrarnos un poco en lo que somos. Entonces les voy a pedir que se pongan cómodos y cómodas, que dejemos a un lado el celular, que nos sentemos a la manera que realmente nos sentimos cómodos o cómodas, en uno de los ojos, ¿listo? Y que le damos al celular que no le pertenece, no le vamos a pertenecer por estos 20, 30 minutos, no le vamos a pertenecer al celular. ¿Sí? Le damos al dicho, chau, celular, guárdate, ¿listo? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a tomar una respiración bien profunda. ¿Listo? ¿Ok? Vamos a empezar a hablar con nuestro cuerpo. Vamos a pensar en nuestros pies, nuestros pies que nos llevan a todas partes, que son tan importantes para nuestra vida, nuestros pies tan de nosotros, que llevan nuestro peso todo el tiempo. y le vamos a decir a nuestros pies, gracias por llevarlo a todas partes. Vamos a seguir con nuestras piernas. Les vamos a decir a nuestras piernas que les damos las gracias por sostenernos, por correr, por sentarse, por mantenernos en la vida. Si quieren las pueden tocar, acariciarse, pero todo, también esa parte que no nos gusta, no sé, un mensaje a nuestro cuerpo muy cortito, que nos permite expresarnos frente a él. ¿Listo? Entonces ahí están pasando ya los papelitos. Es la parte que ustedes dicen, bueno, quiero decirlo a mi cuerpo tan corto, o a todo el cuerpo, como quieran. La parte que a ustedes les parece humana. ¿Dónde me pueden colocar aquí? Bueno, nosotros decimos, o intentamos hacer aquí una representación del cuerpo, como pueden ver, es un cuerpo que está diciendo, yo estoy aquí. Es un cuerpo diverso, es un cuerpo de muchos colores, es un cuerpo indefinido, porque siempre va a estar creciendo, es un cuerpo que está en el espacio, sin tiempo, y con él quisimos representar un poco todos los cuerpos que estamos aquí, que somos totalmente distintos. Ayer llegamos a una conclusión muy bonita, y es que, ante la ausencia de derechos, nos toca volvernos un solo cuerpo, que defienda los derechos, ¿no es cierto? De todos los colombianos, que son tan vulnerados, desde muchas perspectivas. Ayer veíamos que, a veces nos vulneran, por, en la salud, en la educación, en absolutamente todo. Entonces, ¿cómo vamos, también volviéndonos un solo cuerpo, que nos permita, ¿no es cierto? En medio de toda nuestra diversidad, en medio de todo eso que somos, ser colombianos y ser una sociedad mejor. Entonces, ahora la idea es que, como este es nuestro cuerpo acá de todos, el que quiera, o la que quiera, o la persona que desea hacerlo, que nos quiera compartir, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa parte del cuerpo que, que quiere, hoy saludar, manifestar, agradecer, lo que quiera? Y, la vamos a pegar en esa parte, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero hoy, dar un saludo a mi mano, porque me está doliendo mucho, no sé por qué me está doliendo, estoy hablando con ella, para que me cuente, por qué me duele. Entonces, hoy quiero saludar mi mano, entonces pongo acá la mano, esta otra que también puede representar. ¿Listo? El que quiera, o la que quiera, la persona que quiera pasar, o que quiera hablar de él. ¿Nos regalas tu nombre? Mi nombre es Marta, pues la parte, pues también me gusta mi vulva. ¿Le quiero decir algo, solamente? Estamos todos los sentidos, por supuesto que sí. ¿Listo? ¿Listo? Yo soy Omar, y le digo a mi cuerpo, descansa, libera, suelta, afloja, fluye, respira, transforma, suelta, respira, arroja, y afluye. Bueno, llegó mi compañero Alfredo, como les contaba, nosotros venimos haciendo todo un trabajo, venía corriendo, también, vamos, la tarde. ¿Cómo decimos esta ciudad? Muy ahí. ¿Quién dice? Bueno, hoy le digo a mi cuerpo, cuerpo amado y revolucionario, hoy te expreso un agradecimiento por conviviar en él la ancestralidad de lo apto y lo indígena. Muy bien. yo le digo entonces, agradezco a todo mi cuerpo por el placer, las emociones, las sensaciones y la existencia creada por crear y explorar. Es increíble, nuestro cuerpo como territorio de derechos, es una fuente de creación total, ¿no es cierto? Y a veces la cultura lo que nos enseña es al contrario, ¿no es cierto? que no seamos creativos, a tenernos miedo, a no explorarnos, a aferrarnos a, ¿no es cierto? Y todo es sucio, ¿no? Entonces la idea es que, ¿no? Vendemos siempre que nuestro cuerpo es perfecto, que nuestro cuerpo es limpio, que nuestro cuerpo es creación, ¿no es cierto? Es grandioso y que podemos ponerlo a explorar de una y sin manera. ¿Por aquí hay otra persona? Sí. Así dice. Yo quiero decirle a mi mujer con placer, como ves, que gracias a Dios, con limitaciones o sin limitaciones, me siento muy bien con él. Gracias. La presentación es fundamental. ¿Quién más? Yo le digo a mi cuerpo, buenas tardes a todas y todos, mi nombre es Enrique Caciolango, y yo le digo, hola cuerpo, quiero pedirte perdón por no valorarte lo suficiente, quiero decirte que cada día contigo es único, te amo, yo sé que no te valoro lo suficiente, pero he intentado pensar en ti y en mí, en lo que haces conmigo, prometo intentar darte un buen trato padre. ¿Cómo es importante eso? Que nos aceptemos, que nos queramos, que no nos debemos llevar por todos esos estereotipos, ¿no es cierto? Que nos sobresatura la sociedad y nos dice que somos teos, que somos chiquitos, que somos cabios, pero bueno, cualquier cosa que tengamos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo está mal, ¿no? Y eso hace que a veces también, como contaba en esta mañana, nos hagamos daño, con sustancias que de pronto no son para nuestro cuerpo, no están diseñadas para nuestro cuerpo, ni son aparte de nosotros, pero que por modelos y estereotipos a eso nos sometemos. Lo que yo quiero es un placer robótico, otro cerebro, un ojo lente, dos corazones, tres sexo y un sándwich. Díganme que no quiere eso, díganme que no quiere eso. Los demás están en contra tuya. Los dos tienen los otros pensamientos, así que respeten el fin. ¡Bravo! Entonces tenemos que respetar los pensamientos de todos, por supuesto. Buenas tardes, mi nombre es Karen Ortiz y bueno, yo escribí algo así como... corto como a veces, siento algunas de tus partes, pero sincero y sentido como tú. Perdón, te quiero. ¿Quién más? ¿Alguien más? Tengo un cuerpo sano, ni mi presencia, ni con el pelo, ni mi cerebro, si yo no me entiendo. Por eso, te cuido, te cuido, lo crezco a la mormierta. Estaba echándolo en los filiales también. ¿Alguien más? Bueno, vamos ahora a hacer lo siguiente. Nosotros estamos al lado de una persona, ¿no es cierto? Si no estamos tan al lado que como estamos en la gente, ¿verdad? ¿Listo? A los que están un poquito aislados que se puedan como acercar a alguien para que puedan conversar. La idea es la siguiente. Cada uno de nosotros tiene una parte que nos encanta, entonces le vamos a contar a la otra persona esa parte que nos encanta y que nos encanta. Y la otra persona nos va a decir, oye, a ver, para decir que el cuerpo es muy chévere esta parte o me parece que todo tu común se me llamó la atención de verte. Ahora, si es una persona que no es el conozco, ¿no es cierto? O si no es el que yo es el que yo conozco, decirle, oye, yo nunca te he dicho que no has sido esas cosas que tú tienes. ¿Listo? Entonces, vamos a matar aquí dos minutitos con la atención y la vamos a contar con la atención 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 Gracias.